¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen! Hoy vamos a hacer la tarta Regina, que se prepara con hojaldre, crema pastelera y nata. Es súper conocida por una pastelería de Salamanca. Y es súper fácil de hacer. Así que si queréis hacerla, os dejo los ingredientes abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y vamos a comenzar! Por aquí tengo una lámina de masa fresca de hojaldre. Y lo primero que haremos será cortar la parte correspondiente a la base de la tarta. Usando la parte circular de un molde desmontable, que en mi caso mide 20 cm de diámetro. Seguido, colocaremos la parte que hemos cortado en una bandeja de horno con un papel de hornear. Y el resto de la lámina la cortaremos en tiras tanto verticales... ...como horizontales. Tras esto, pintaremos con huevo batido ...el borde de la parte de hojaldre circular. E iremos colocando las tiras alrededor para formar una especie de recipiente de hojaldre. Después de colocar la primera tira, volvemos a poner huevo batido... ...y la otra tira. De esta forma haremos lo mismo, hasta acabar con todas las tiras que cortamos. Una vez hecho esto, pincharemos la parte circular con un tenedor, para que el hojaldre no suba al hornearse. También le colocaremos un papel de hornear del mismo tamaño. Y cubriremos el papel con algún tipo de legumbre, que en mi caso usaré algunos garbanzos. Por último, pintamos el hojaldre para que nos quede doradito. Y ya va para el horno. Dejaré que se haga en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 200 ºC, durante unos 20 minutos. Pasado el tiempo, le quitamos el papel del centro y los garbanzos cuando no quemen. Y colocamos el recipiente de hojaldre sobre un plato. Ahora vamos a pasar a hacer una crema pastelera. Para hacerla, vamos a añadir a un recipiente 80 g de azúcar, 1 cucharadita de azúcar vainillado, ¼ cucharadita de canela y 50 g de maicena. Se mezcla todo bien. Y seguido, añadiremos 3 yemas y medio litro de leche. Lo volvemos a mezclar todo bien. Y lo añadiremos a una sartén, pasándolo previamente por un colador. Ahora pondremos la sartén a fuego medio, e iremos moviendo la mezcla con un batidor de varillas constantemente. En mi caso, después de unos 10 minutos, la mezcla ya es pesado. Así que la crema ya está lista y la podemos retirar. La vertemos al recipiente de hojaldre. La extendemos bien. Y así es como queda. Ahora esperaremos a que se temple unos minutitos. Y luego la meteremos en el frigorífico y esperaremos a que la crema esté fría. Tras esto solo nos faltaría hacer una nata montada. Y para ello es muy importante que tanto la nata como el recipiente y las varillas estén bien fríos. Para que la nata al montarla no se corte. Yo acabo de sacar el recipiente del frigorífico. Y en él añadiré 200 ml de nata para montar o crema para batir. Se bate durante unos segundos. Y seguido añadiremos 2 cucharadas de azúcar glass. Y una cucharadita de azúcar vainillado o esencia de vainilla. Ahora sí, vamos a batirla hasta que la nata esté bien montada. Sabréis que lo está cuando esté firme y forme surcos amarillentos como ésta. Así que sacamos el hojaldre del frigorífico. Y sobre la crema que ya está fría añadiremos la nata montada. La extendemos bien. Y por último tan solo nos faltaría decorarla. En mi caso usaré algunas nueces y pistachos. Aunque se le suele poner almendra crocante. Y como veis así de preciosa queda la tarta Regina. Pero antes de comerla es recomendable dejarla un par de horas en el frigorífico para que la nata se compacte. Y tras esto se corta una porción y a probarla yo mismo. Está riquísima, os lo prometo. La combinación de la nata con la crema pastelera y el hojaldre es que es una divinidad. Es que me encanta. Os recomiendo hacer esta tarta porque es que vais a triunfar donde la llevéis. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta. Suscribidse a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Por aquí os voy a dejar más recetas de tartas que están todas riquísimas. Y como riquísimas son las recetas de nuestro libro. Cocina con Carmen, sabores de mi Andalucía. Y aquí también tengo una tarta chiclanera que es... Que es una delicia. Un besito y hasta el próximo vídeo.